Muy bien, abran su Biblia a la epístola de Pablo a los romanos, el título largo de la epístola, el título largo del libro La epístola del apóstol Pablo a los romanos o romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 es en donde esta mañana vamos a seguir nuestro estudio versículo a versículo por este libro Cuando lo encuentran digan amén por favor Muy bien, muy bien, entonces vamos a orar una vez más Padre celestial al abrir tu palabra, bendice el tiempo que vamos a pasar escudriñándola Abre nuestros ojos a cosas que quizás antes no habíamos visto en esta porción de la escritura que vamos a ver Y ayúdanos Señor a seguir con nuestro estudio sistemático de toda tu palabra para tener todo tu consejo Y poder conocer bien tu corazón y tu mente hasta donde nuestra mente finita la pueda entender Y que podamos así Señor entregarnos así como estábamos cantando, entregarnos completamente a ti Servirte completamente a ti y vivir para ti Señor mientras nos tienes en esta tierra y hasta que nos llames a tu presencia Bendecimos tu nombre y lo hacemos todo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo Y la iglesia dice Muy bien, estamos en el capítulo 12 de Romanos y hemos estado estudiando y aprendiendo algunas cosas que son muy importantes ¿Verdad? Algunas Biblias, si es que una de ellas es la que usted tiene, pudiera tener un encabezado ahí en el capítulo 12 de Romanos De los deberes cristianos ¿Verdad? Pero como les he dicho yo veo más bien esto como las características del cristiano Porque deberes es algo que se debe hacer, características es algo que está en la persona Y cuando nosotros nos convertimos a Cristo según las escrituras inmediatamente el Espíritu Santo viene y nos llena Y ese Espíritu Santo causa el nuevo nacimiento en nosotros y causa que algunas características que no teníamos antes en nuestra vida Empiecen a surgir y empiecen a manifestarse Entonces es importante para el cristiano ver que estas características se están desarrollando en él o ella ¿Por qué? Porque estas características nos empiezan a decir, nos empiezan a informar a nosotros acerca de cómo va nuestro progreso en el cristianismo ¿Por qué es importante el progreso en el cristianismo? Porque si somos cristianos sanos, si somos cristianos fuertes en la palabra También por nuestro testimonio vamos a producir otros cristianos fuertes Porque eso es de lo que se trata al ser cristiano No se trata solamente de venir a la iglesia, no se trata solamente de cantar, ofrendar, etcétera, etcétera Se trata de nosotros siendo discípulos, también a nuestra vez hacer discípulos Creo que estas características que estamos viendo aquí son importantes para aquellos que queremos ser obedientes al llamado de ir y hacer discípulos De todas las personas que conocemos, amén Entonces que hemos visto en el capítulo 12 de Romanos Bueno comenzamos en los primeros versículos y vimos que una de las características del cristiano Es que el cristiano decide por su propia voluntad presentarse a sí mismo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Nos dice el versículo 1 y nos dice que así es como se debe adorar a Dios Lo que quiere decir que al entregarlo nosotros como sacrificios vivos y santos Es la forma más apropiada para adorar a nuestro Señor El cantar, el ofrendar, el estudiar, todo eso es forma de adorar a Dios Pero la forma más apropiada de adorar al Dios que nos salvó Es presentándonos nosotros mismos como sacrificios vivos delante de Él, amén Lo segundo que aprendimos fue que como cristianos no adoptamos las costumbres del mundo No adoptamos las costumbres del mundo sino que conforme vamos creciendo en el conocimiento del Señor Vamos transformándonos por medio de la renovación de nuestra mente ¿Para qué? Para comprobar cuál es la voluntad de Dios que es bueno y agradable y perfecto Y luego Pablo nos recuerda que como cristianos nunca debemos tener un concepto más alto de nosotros mismos Del que debemos tener Debemos pensar en nosotros con cordura Debemos pensar que no somos salvos por algo que nosotros hayamos hecho o por algo que nosotros somos No tenemos el cielo garantizado porque somos buenas personas Porque todos sabemos, aunque cristianos, que no somos tan buenas personas Como a menudo aparentamos ser, es algo real Entonces nos dice que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos de tener Sino que pensemos de nosotros con sensatez según la medida que Dios nos ha dado a cada uno Amén Y luego los versículos 4 al 8 estudiamos la semana pasada Hablamos acerca de cómo el cuerpo de Cristo, o sea la iglesia, se asemeja a un cuerpo humano El cual se compone de muchos miembros y como cada miembro está unido a los demás Cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo teniendo una función Teniendo una función dentro de ese cuerpo Hablamos acerca de los diferentes dones que Dios da por medio de su Espíritu Santo a los miembros de su cuerpo Para usarlos para el provecho de todos los miembros ¿Verdad? Porque así es el cuerpo Comemos, la comida es ingerida, es digerida Y los órganos que se encargan de tomar los nutrientes y todo de la comida, de lo que comemos, de lo que bebemos Se encarga de llevarlo a todos los miembros Así también el cuerpo de Cristo, cada uno cumpliendo su función Ayuda para que el cuerpo de Cristo, la iglesia pueda crecer saludable En el pasaje paralelo a estos versículos que estudiamos la semana pasada Lo encontramos en Primera de Corintios capítulo 12 Y Pablo termina su amonestación en cuanto a los dones espirituales en aquel capítulo Y su uso de esos dones espirituales con estas palabras Primera de Corintios capítulo 12, los versículos 27 al 31 Noten lo que dice Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo Y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas Y en tercer lugar maestros Luego están los que hacen milagros y después los que sanan Y los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas Entonces todos esos dones ha dado el Señor Jesucristo a los miembros de su cuerpo Que es la iglesia en diferentes grados, para diferentes ocasiones, para diferentes situaciones Y luego Pablo hace una serie de preguntas Que la respuesta es obvia, es no a todo Comenzando con el versículo 29 dice Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros Hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad Hablan todos lenguas, interpretan todos Versículo 31, noten lo que dice Como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones Pero yo les muestro un camino aún más excelente Entonces como cristianos, mis hermanos, debemos de buscar Que el Señor nos imparta dones Debemos de buscar, de tratar de entender Cuáles son los dones que Dios nos ha impartido a nosotros De acuerdo a lo que dicen las escrituras Para el bien del resto del cuerpo Se nos ha encargado que hagamos eso Ahora, yo sé que hay muchas iglesias en donde se abusa De los dones espirituales y se hace básicamente Un relajo por los dones espirituales Porque siempre se buscan aquellos dones Que se manifiestan supuestamente más a flor de piel Hablando especialmente, específicamente de lenguas Y dones de profecía y todo ese tipo de dones Que si vemos la lista que Pablo nos da En Primera de Corintios 12 Están muy abajo en la lista que él nos da Entonces Pablo exhorta a sus lectores en Corinto Que busquen los mejores dones Pero al mismo tiempo les dice que él les va a mostrar Un camino aún más excelente Que el tener todos esos dones Porque podemos tener un montón de gente aquí Con muchos dones espirituales, bien asombrosos Pero gente que constantemente se está mordiendo La una a la otra, criticándose la una a la otra Hablando mal los unos de los otros Me puedo atrever a decir Aborreciéndose unos a otros Y no estoy hablando nada más de gente que no se conoce Estoy hablando de gente dentro de las mismas familias cristianas Porque se da Es la verdad de las cosas No estoy diciendo algo que no podemos estar de acuerdo con ello Porque se da Entonces hay un camino aún más excelente Y ese camino más excelente es el amor Ese camino más excelente es el amor Pero antes de decir amén Tenemos que entender lo que el amor bíblico es Comparado con lo que es el amor terrenal Pero el camino más excelente es el amor Porque el amor es el que nos debe motivar A no tener un más alto concepto de nosotros mismos Del que debemos de tener El amor por los demás me va a llevar a mí A un grado de humildad En el cual no voy a querer estarme manifestando Presentando como mejor que todos Si, me voy a manifestar Aunque soy el pastor Voy a hablar de mí Si, como hablaría de cualquiera de ustedes Porque yo tengo las mismas debilidades que ustedes Tengo las mismas tendencias que ustedes Tengo la misma habilidad Creanlo o no, yo sé que no parece Pero tengo la misma habilidad que ustedes Para pecar en cualquier momento Entonces el amor me va a llevar El amor por ustedes me va a llevar A no tratar de hacerme más que todos ustedes Sino de verme, verme, hey tranquilo Así como ninguno de ellos ha llegado Tú tampoco has llegado Mi mamá decía, todos, dice todavía Todos tienen cola, todos tenemos cola que nos pisen ¿Verdad? Y es cierto Entonces por eso el amor nos va a llevar A no tener un más alto concepto De nosotros mismos del que debemos tener Y el amor también nos va a motivar A usar los dones que Dios nos ha dado A cada uno para el provecho De todo el cuerpo El amor va a ser lo que nos va a motivar A usar los dones que Dios nos ha dado A cada uno para el provecho De todo el cuerpo, no para Verme yo como más espiritual No para verme yo como más superdotado De dones espirituales Sino que los voy a usar para que todos Sean beneficiados por ello Si, no lo voy a usar para pararme el cuello Como decía mi papá O para creerme, oh yo soy más espiritual Porque yo hablo en lengua Si tú no hablas en lengua Yo soy más espiritual porque yo profetizo Y tú no profetizas No, lo voy a usar para el bien de todos Y la única manera que se va a poder hacer eso Conforme a las escrituras es por medio del amor Y sin ese amor Los dones espirituales dentro de la iglesia ¿Saben para qué sirven? Para nada Para nada Porque en Primera de Corintios 13 Que es el capítulo que le sigue a Primera de Corintios 12 ¿Verdad? Inmediatamente Pablo habla de la preeminencia del amor Y en Primera de Corintios 13 Comenzando con el versículo 1 Noten lo que dice Si yo hablara lenguas humanas y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como metal resonante O símbolo retumbante Y si tuviera el don de profecía Y entendiera todos los misterios Y tuviera todo el conocimiento Y si tuviera toda la fe De tal manera que trasladara los montes Y no tengo amor Nada soy Y si repartiera todos mis bienes Para dar de comer a los pobres Y entregar a mi cuerpo para ser quemado Y no tengo amor Y no tengo amor De nada me sirve Ok Entonces puedo hacer todas esas cosas Y hacer alarde de ello Y sentirme superior a todos los demás Porque yo hago más que todos Pero si lo que me motiva No es el amor Sino mi autoexaltación De nada me sirve Es como si no tuviera ningún don Por sublime que sea ese don Por angelical que sea Por espiritual que sea Por piadoso que sea Si la motivación para usar ese don No es el amor Por aquellos que me están escuchando y viendo No es el bienestar de ellos Entonces de nada me sirve Soy como un símbolo que retiñe Si, si el baterista se sentara ahí Y empezara a golpear los símbolos ¡Pum! ¡Pah! 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 ¡Canten! Y él nada ¡Canten! No tiene sentido, ¿verdad? Y van a decir ¿Qué está pasando? Ahora, si le ponen un ritmo acá Medio ¿Verdad? Entonces Pudiera hacer algo Pero así nada más Y eso es lo que sucede con la persona Que tiene dones Pero no los usa para el bien De todos los demás Y los usa nada más para su autoexaltación De nada le sirve Ahora Esto es importante ¿Por qué? Porque noten como dice el versículo 9 de Romanos 12 Porque es en donde comenzamos hoy Versículo 9 de Romanos 12 dice Nuestro amor debe ser Sincero Y luego lo sigue con estas palabras Aborrezcamos lo malo Y sigamos lo bueno ¿Sí? Digo aborrezcamos lo malo Y sigamos lo bueno Eso es No es nada más algo que la iglesia O la gente creyente sigue Creo que la gente de afuera también Busca aborrecer lo malo Y siguen lo bueno De acuerdo a los conceptos terrenales De malo y bueno ¿Verdad? Aun cuando no se sea cristiano Se respetan las líneas que están pintadas en la carretera ¿Verdad? Aun cuando no se sea cristiano Si se ve a un policía detrás de nosotros Le bajamos la velocidad al carro ¿Verdad? Aun cuando no seamos No se sea cristiano De todas maneras No andamos agarrando a golpes A gente a diestra y siniestra Nada más Porque si La gente sin Cristo también Sabe aborrecer lo malo Y seguir lo bueno Pero a mi lo que me interesa aquí Es lo que dice Pablo Al principio del versículo Que es Nuestro amor debe ser sincero La reina Valera 60 dice El amor Pero tenemos que recordar El contexto en el que se está escribiendo esto Y el contexto en el que se está escribiendo esto Se me hace como que nuestro amor Está más apropiado Para lo que va a decir Pablo a continuación Porque al decir nuestro amor Quiere decir que el amor Si del que está hablando aquí Es el amor que mostramos los cristianos El uno por el otro Se está refiriendo en particular Al amor que mostramos los cristianos El uno por el otro Está hablando de este amor En particular El amor que debe haber Entre aquellos que se llaman cristianos Entre aquellos que se llaman cristianos Ahora Pudiéramos hablar de que este amor Se debe de manifestar entre todos nosotros Para con todos nosotros Pero cuantos matrimonios tenemos aquí hoy Si no les voy a decir que levanten la mano Cuantos matrimonios tenemos aquí hoy Cuantos de esos matrimonios Se consideran cristianos Los dos Cuantos padres e hijos tenemos aquí Cuantos de esos padres e hijos Se consideran cristianos los dos Porque este tipo de amor Del que está hablando aquí Pablo De este amor que debe ser sincero Entonces es el amor que debemos demostrar Por todos ellos también Porque su esposo es su hermano en Cristo Su esposa es su hermana en Cristo Sus hijos si son cristianos Son hermanos en Cristo Y sus padres si son cristianos Son hermanos en Cristo Entonces este tipo de amor Es el que debemos mostrar los unos Por los otros Porque tenemos la tendencia A separar los diferentes tipos de amor ¿Verdad? No pues yo amo a mi esposa Si pero como la amas Si Como la tratas Yo amo a mi esposo Si pero como lo amas Como lo tratas Le hablarías a un hermano En la iglesia De la misma manera Que le hablas a él Le gritarías a un hermano En la iglesia De la misma manera Que le gritas a él Lo regañarías Regañarías a un hermano En la iglesia De la manera En la que lo regañas a él Y viceversa hermano ¿Usted trataría a una hermana De la iglesia Como trata a su esposa? ¿Le hablaría como le habla a ella? ¿La juzgaría como la juzga a ella? Etcétera, 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 etcétera Padres con hijos Hijos con padres Si Si nos ponemos a pensar En que somos hermanos En Cristo Antes que todo lo demás Entonces vamos a mostrar Este tipo de amor Para con ellos ¿Si? Dios está demasiado pesado Para comenzar con ellos ¿Verdad? Pero es la verdad Es la verdad ¿Si? Entonces el amor Que debe haber entre nosotros Ya seamos familia Cónyuges Iglesia Si somos cristianos Es ese amor sincero Del que habla aquí Ahora La palabra que se traduce amor Del griego Al español Es la palabra griega Agape O agape Dependiendo del Del diccionario Que se consulte Agape Que a propósito Esta es la misma palabra Que se usa En primera de Corintios 13 Al hablar del amor Y escuchen esto Porque esto me asombró A mí cuando lo descubrí Esta palabra griega Agape Rara vez Se usaba En la literatura griega Antes del Nuevo Testamento O sea que esta palabra Agape No era una Una palabra común ¿Si? No usaban esta palabra Agape Amor Muy comúnmente En la literatura griega Pero esta es una palabra Que vino a surgir Y ser muy usada En el Nuevo Testamento Cuando se usaba Antes del Nuevo Testamento Denotaban Mostrar bondad A los extraños De eso era de lo que se trataba Mostrar bondad A los extraños Dar hospitalidad Ser caritativo Nada fuera de lo común ¿No es cierto? Todos buscamos No andamos agarrando Extraños a patadas ¿Verdad? Y cuando alguien nos pide Un vaso de agua Si tenemos el vaso de agua A la mano Lo damos O pedazo de pan O que se yo ¿Verdad? Y ser caritativo A todos nos gusta Ser caritativos Y mostrar caridad Para con la gente Que lo necesita Pero en el Nuevo Testamento La palabra Agape Adquirió Un significado especial ¿Ok? Fue utilizada Por los escritores Del Nuevo Testamento Para designar Un amor Escuchen esto Muy importante Esta palabra Volitivo Un amor Volitivo Cuando hablamos De volitivo Estamos hablando De algo Que es perteneciente O relativo A la voluntad Entonces el amor Agape Es un amor Que uno Decide Dar Por nuestra propia Voluntad ¿Ok? ¿Lo entendemos? Amén Que bueno que dijeron Amén Porque este es un amor Expresado naturalmente Por Dios 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 se obliga A sí mismo A amar Porque él es amor Su voluntad Es amar Entonces este amor Es expresado Naturalmente Por Dios Pero no es expresado Tan fácilmente Por los hombres Y las mujeres ¿Sabían ustedes? Nadie se obliga A sí mismo A amar a otro Nadie se obliga A sí mismo A mostrar amor A otra persona Nadie nos puede obligar A mostrar amor A otra persona ¿Por qué? Qué bueno que preguntan Porque nosotros pensamos Que el amor Debe sentirse Para que pueda ser Sincero ¿No es cierto? Es que si no lo siento Me siento como un hipócrita Le digo cuando es hipócrita Cuando usted dice Que ama Y luego la persona A la que dice Que ama Hace algo Que no le gusta Y se niega A amarla O amarlo ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros Basamos el amor En el sentimiento El amor Agape se da Aun cuando Nuestros sentimientos Nos dicen Que la persona Que decimos Amar No lo merece Y todos Experimentamos Ese sentimiento En un momento U otro Decidimos Que esta persona A la que yo digo Que amo En estos momentos Y por estas razones No merece Mi amor ¿Y qué hacemos? Se lo negamos Y nos sentimos Justificados En hacerlo Porque nos hicieron Algo que no nos gusta Porque no están Siendo amables En español Nos gusta mucho Usar la palabra Amable Alguien hace algo Bueno por nosotros Y le decimos Muy amable Que amable es ¿Saben lo que Estamos diciendo Cuando le decimos A alguien Que es muy amable? Le estamos diciendo Que es una persona Fácil de amar Por lo bien Que se porta Y a veces Que tenemos tiempo Que tenemos tiempo De conocerla Que tenemos años Con ella Que dormimos Con ella La consideramos Como que no es amable Como que es difícil De amar Y les digo una cosa Tienen razón En serio Tienen razón Pero la palabra De Dios Nos llama A tener amor Ágape Por ellos Lo que quiere decir Que en ese momento En el que lo consideramos No O la consideramos No amable No tenemos Una justificación Bíblica Para negarles Nuestro amor Ese es el amor Ágape Nosotros Porque creemos Que todo Está basado En sentimientos Y ese es uno De los peores Errores Que podemos Cometer Y desafortunadamente Hermanas Ustedes están muy dadas A eso Cuidado No van a tirar Con nada Pero ustedes Son muy dadas A eso Si no lo siento ¿Verdad? Y no debe ser así Entonces Amamos a la persona Aún Cuando amamos Con el amor Ágape Del cual Escribe la Biblia Cuando amamos A la persona La amamos Aún cuando La persona No es amable O nosotros Lo consideremos Digno Digna De no ser amado Ahora De nuevo Es importante Que recordemos Que el contexto Del amor Que estamos hablando Aquí Es el amor Que se debe mostrar Los creyentes Los unos a los otros Pero si son esposos Si son creyentes Son hermanos En Cristo Es el mismo amor Que deben demostrarse Ahora hay otros amores Para el matrimonio También Que se deben de practicar Pero este es El amor principal Esto es lo que En realidad Va a ser Que el matrimonio Pueda tener éxito O no Ahora se nos dice Que nuestro amor Debe ser ¿Cómo? ¿Qué dice ahí El versículo 9? Nuestro amor Debe ser Sincero Ok ¿Qué quiere decir Sincero? Ok Sincero Quiere decir Sencillez Quiere decir Veracidad O sea Debe ser real Sinceridad Es un modo De expresarse O de comportarse Libre de fingimiento O sea Hacerlo De buena gana Escuchen esto Por favor Aunque no Lo sintamos Hacer Y de nuevo Ahí entran Los sentimientos Hacerlo De buena gana Aunque no Lo sintamos Échense Ese trompo A la uña Porque Es algo Con lo que Todos batallamos Amar a alguien Aunque en ese momento No sintamos Que lo amamos Mostrarle amor Aunque en ese momento Sentamos Que no lo merece Ese es el amor Ágape Del que habla La Biblia Tenemos que Por nuestra propia Voluntad Amar a la persona Y cuando nosotros Por nuestra propia Voluntad Amamos a la persona Aunque no lo sintamos Saben que Hay una muy buena Probabilidad De que tarde o temprano Nuestros sentimientos Alcancen a nuestra Voluntad Ok Nunca Matrimonio Nunca se ha enojado Bueno no puedo decir Nunca Cuando se enojan Con En algunas veces Cuando se han enojado Con su marido O su esposa Están bien Enchilados Si Y cada uno Agarra por su lado Y pues Ultimamente Pues tú también Pues ya me voy Con mi mamá Pues vete Y todas esas argüentes ¿Verdad? Y luego se siente El esposo O la esposa Según sea el caso En la mesa Y Ah Nomás has de cenar Ah Ah Híjole Después de como Me hablaste Después de como Me trataste O la esposa Honey Ya me voy Con las hermanas Vamos a ir A tomarnos un café Me das Una Una feria Para Pues para yo también Oh sí Después de como Me trataste Después de como Me hablaste Esa es Esa es nuestra Primera reacción Esa es lo que La carne Nos llama ser La persona Que ama Sinceramente ¿Sabe Que hace La esposa Si siéntate Ahorita te sirvo Y anda Sirviendo Para que no vaya A andar Diciéndolo Porque luego Ahí se queja Con su mamá Y le sirve Y el marido Le dice ¿Sabes qué? Mi hija Vieja Amor Gracias Gracias Me encanta Cuando haces eso ¿Saben que descubrimos? Que a veces El forzarnos A hacer Lo que debemos Hacer Lleva a que nuestros Sentimientos Sigan a nuestra Voluntad Pero tenemos Que forzarnos Porque si amamos A la persona Tenemos que forzarnos A amarla Aún cuando Aún cuando No sea Amable Y yo sé Que estoy Hablando De algo Que es muy Difícil Porque yo También soy Ser humano Y a veces Tengo problemas Con mi hijo Porque vivimos Juntos Y a veces Tengo problemas Con él Y me tengo Que forzar A amarlo Me tengo Que forzar A dejarlo Seguir viviendo En mi casa Y aquí está Ahorita Me tengo Que forzar Y él Se tiene Que forzar A amarme A mí Pero después De forzarnos A amarnos El uno Al otro Antes de Despedirnos A donde sea Que vayamos I love you Son I love you Dad ¿Por qué? Porque no basamos Nuestro amor En lo que sentimos En cualquier momento Lo basamos En lo que La palabra De Dios Nos dice Que debe Estar basado Ahora Si en lugar De forzar A su voluntad Amar a la persona Que no es amable Sigue sus sentimientos A donde lo O la van a llevar Sus sentimientos A estar retorciéndose Ahí Pero me las va a pagar En cuanto En cuanto Tenga la oportunidad En cuanto Y eso es lo que Su corazón Está sintiendo ¿Por qué? ¿Qué nos dicen Las escrituras? Malvado Es el corazón Y engañoso ¿Quién lo puede conocer? Sin embargo ¿Cómo se nos dice Que debemos seguir Nuestro corazón ¿Verdad? Oh Si tu corazón Si en tu corazón Tú sientes Si tu corazón Te dice Tú sigue tu corazón Y todo Oh mis hermanos Es lo peor que podemos Mi corazón Es malvado Como no se imaginan Ustedes ¿Sí? Pero si seguimos Nuestros sentimientos Eso nos va a apartar Más Y más Y más Y más De la voluntad De Dios Más Y más Y más De ese amor Agape Entonces nuestro amor Debe ser sincero Pero debe ser No sincero Porque lo sentimos Sino sincero Porque lo damos A pesar de que Sentimos Que la persona A la que se lo estamos dando No lo merece Versículo más famoso De la Biblia ¿Cuál es? Juan 3 16 De tal manera Que Lo merecía El mundo Pero de todas maneras Lo envió Y murió Por nosotros Ninguno De nosotros Merecemos El cielo Ni aún Después de cristianos Porque aún Después de cristianos Hemos fallado En más de una ocasión Y en más de una manera ¿Amén o no? Sin embargo Lo tenemos asegurado ¿Por qué? Porque el Señor Nos ama Aún cuando no somos Amables Porque en Cristo Nos ve Él está viendo A su Hijo Y no lo que nosotros Vemos Así con nuestro Cónyuge Con nuestros hijos Con nuestros padres No debemos verlo Como nosotros Lo vemos Con nuestros ojos Terrenales Debemos verlo Como Dios Los ve a ellos En su Hijo Jesucristo Para poder tener Ese amor ¿Sí? En primera de Juan Capítulo 3 Y el versículo 18 Dice Hijitos míos No amemos De palabra Ni de lengua Sino de hecho Y en verdad ¿Ok? Dice algo De sentimiento Dice No amemos De palabra Solamente O de lengua Sino sientan El amor Dice algo Semejante A eso Ahí en la palabra ¿Qué dice? Hijitos míos No amemos De palabra Ni de lengua Sino hecho Y verdad Es fácil Decirte amo ¿No es cierto? Amamos tantas cosas Yo amo Las hamburguesas De Lennon Usamos la palabra Amo Con tanta facilidad Para tantas cosas Y con la misma palabra Yo amo Amo a mi esposa Y amo a mis hijos Pero a cual de ellos Amo más Depende Si quiere algo De mi esposa A ella la amo más Pero si tengo Mucha hambre En enal Esos son nuestros sentimientos Eso es seguir nuestros sentimientos Si Pero si amamos Sinceramente Como la Biblia habla Vamos a amarnos Los unos a los otros Aun cuando no seamos amables Porque es fácil Decirte amo Pero la prueba del amor No está en los sentimientos La prueba del amor Está en lo que se hace Algunas veces Recuerdo a mi esposa Diciéndome Dices que me amas Pero tus hechos No dicen que me amas Esposas ¿No es cierto? Dicen que las amas Pero los hechos Dicen completamente Y saben lo curioso Varones Que las mujeres Se esfuerzan Se esmeran Por mostrarnos Su amor Por medio de los hechos A menudo A menudo Nosotros somos Las que las sacamos De quicio Y finalmente Nos En serio En serio Porque son más dadas A A ser Por eso son las madres Ellas Imagínense Si nosotros Si nosotros fuéramos Las madres Nos comeríamos A nuestras crías Como los leones Cuando llegan Los leoncitos ¿Verdad? Y le quieren quitar Un pedazo De carne Y el leoncito Ahí está todo Entonces No amemos De palabra Ni de lengua Sino De hecho Y verdad ¿Quiere decirle A la persona Que ama Que la ama? Muéstreselo Con hechos Muéstreselo Con la verdad Eso es lo que es El amor sincero Eso es lo que es El amor No hipócrita Si Espérese A que lleguen A casa Hermano Calmado Calmado Quien sabe Que le habrá hecho Pero espérese A que lleguen A casa Arrasa tan amarga Que bárbaro En Filipenses Capítulo 1 Los versículos 9 al 11 Filipenses 1 Versículos 9 al 11 Dice Y esto le pido En oración Aquí en Obviamente A Dios Noten Que el amor De ustedes Abunde aún más Y más En ciencia Y en todo Buen sentimiento Ah no dice Sentimiento Oh en conocimiento Ok En conocimiento No 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 sentimiento sino ciencia y conocimiento para que para que aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo Lleno de los frutos de los frutos que vienen por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios Entonces tenemos que ciencia conocimiento No tiene nada de malo ¿Se acuerdan? Bueno muchos de ustedes están muy jóvenes Había una canción por allá en los años Quiero decir 70 Pero estoy seguro que era los 60 Si no es que los 50 Pero yo Pero yo a mí mi mamá me contó acerca de esta canción A mí una canción que decía así No la voy a cantar nada más voy a decir la letra Ya tantas veces me he equivocado Creyendo estar muy enamorado Pero es mentira Solo estoy Enamorado del amor Puede uno estar bien enamorado del sentimiento de sentirse enamorado Eso no quiere decir que ame a la persona que dice amar Porque en cuanto ese sentimiento de estar enamorado desaparece Como dice mi mamá Juguete nuevo Juguete viejo donde te aventaré Entonces estamos enamorados del sentimiento de estar enamorados Pero no sabemos lo que es amar hasta que nos sacrifiquemos por la otra persona Hablábamos unos hermanos y yo antes del servicio De la diabetes Porque nuestro hermano Raúl pues ya saben que tiene diabetes Y hablábamos acerca de cómo De cómo A veces tenemos que llegar hasta el punto en el que vamos a explotar Para finalmente Cuidarnos ¿verdad? Y les estaba dando esto como ejemplo ¿Sí? ¿Cuántas veces? Yo no tengo diabetes Gracias a Dios no tengo nada de eso Pero mi esposa siempre me cuidó de que No tomes Red Bull Si no tomes Rockstar Si no tomes tanto café Y todo ese argüendo ¿Verdad? Porque Pues lo aceleran a uno ¿Verdad? Alta presión y todo lo demás Pero cuántas veces Nuestra esposa no nos advierte No, ya no comas esas cosas Mira Mucha carne de puerco te va a hacer daño Esos chicharrones son muy ricos Pero que bárbaro Esos pasteles de chocolate ¿Cuántas veces nos dijeron nuestra esposa No comas eso? No comas aquello No, no, no hagas esto No hagas Cuídate Mira que nosotros Nuestros hijos y yo te necesitamos Bla, 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 bla Y nunca le hicimos caso Pero de repente vamos con el doctor Nos hace un examen Y tenemos la azúcar en unos 400 Nos detecta que tenemos unos 10, 20 kilos de más Que tenemos alta presión Y nos dice Si no se cuida se va a morir Y el mecanismo de autodefensa El amor por uno propio ¿Qué hace? Llega a la casa Vieja, ya no quiero que hagas esto Ya no quiero que hagas esto Todo lo que ella le había dicho Que ya no comiera Y ella se cruza de brazos Y llora Pues es que el doctor ¿Saben qué muestra eso? Muestra en realidad Cuánto nos amamos a nosotros mismos Muestra en realidad Cuando nosotros nos vemos en peligro ¿Saben qué hacemos? Todo lo que nuestra esposa O todo lo que se nos dijo Lo hacemos ¿Por qué? Porque nos amamos nosotros mismos Alguna vez Yo no me lo imagino Sería la persona más infeliz del mundo Si me prohibieran comer carnitas O chicharrones O costillas de res en barbecue Con todo y el gordo así Con toda la grasa así Les digo una cosa No estoy dispuesto a sacrificarme Pero si el doctor me dijera De volada Estaría dispuesto a sacrificarme ¿Por qué? ¿Por amor a quién? Y la pregunta es Si la palabra de Dios Nos dice Que amemos a nuestro prójimo De la misma manera Que nos amamos nosotros mismos Que implica Que sabemos amarnos A propósito Eso de Si no sabes amarte A ti mismo No vas a poder amar Amar a nadie Es una de las mentiras Más Más grandes Que Satanás Ha Descargado en este mundo Si la palabra de Dios Nos dice Que debemos amar A nuestro prójimo Como nos amamos Nosotros mismos ¿No deberíamos De sacrificarnos Por ellos De la misma manera Que estamos dispuestos A sacrificarnos Por nosotros mismos Cuando nuestra vida Es la que está en juego? Deberíamos Por eso dije No deberíamos Y por eso Este es un reto Básicamente A vivir una vida De sacrificio Por las personas Que amamos O decimos Que amamos Entonces de nuevo En Filipenses 1, 9 al 11 Creo que este es Un pasaje muy importante Para los que queremos Amar bíblicamente Porque dice Y esto les pido Le pido en oración Que el amor De ustedes Abunde aún más Y más En ciencia Y en todo conocimiento Para que aprueben Lo mejor A fin de que sean Sinceros E irreprensibles Para el día de Cristo Llenos de los frutos De justicia Que vienen Por medio de Jesucristo Para gloria Y alabanza De Dios Y luego dice Aborrezcamos Lo malo ¿Sí? Que quiere decir Rechazar Detestar Odiar No soportar Y sigamos lo bueno Un concepto Muy 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 básico De las escrituras En el salmo 34 Los versículos En el versículo 14 Salmo 34 Versículo 14 Y dice Apártense del mal Del mal Practiquen el bien Busquen la paz Y no la abandonen ¿Sí? Así de sencillo Busquen la paz Y vamos a ver Más adelante Que los que Los que tenemos El control Sobre si vamos A tener paz O no vamos A tener paz ¿Saben quién es? Nosotros mismos Nosotros mismos En Hebreos Capítulo 13 Y el versículo 16 No den lo que dicen No se olviden No se olviden De hacer bien Ni de la ayuda Mutua Porque estos son Los sacrificios Que agradan A Dios Hacer el bien Y ayudarse Mutuamente Noten Estos son los sacrificios Que agradan A Dios Todo lo demás Es parte de Pero estos son los sacrificios Que hacen que Dios sonría ¿Cuántos queremos Que Dios sonría Cuando ve nuestra vida? Entonces esto es lo que Lo va a hacer sonreír Pero luego noten esto Por favor Este es lo más importante Creo yo Santiago capítulo 4 Versículo 17 Dice El que sabe hacerlo bueno Y no lo hace ¿Qué dice? El que sabe hacerlo bueno Y no lo hace Comete pecado Entonces si sabemos Y gracias a Dios Por su palabra El Espíritu Santo El estudio de la palabra Sabemos lo que es bueno Sabemos lo que es aceptable Sabemos ahora El trasfondo Del amor sincero El amor bíblico El amor ágape Si no lo hacemos ¿Qué estamos haciendo? Estamos pecando Gracias a Dios Que cuando pecamos Podemos confesarnos Y Él es Fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad ¿Verdad? Pero si lo sabemos hacer Y decidimos Que no lo vamos a hacer Porque mi corazón Me dice que esto Es lo que tengo que hacer Estamos pecando Y luego Pablo vuelve Que no son cristianos Que no son cristianos Que simplemente Son familiares de uno Son conocidos de uno Eso es lo que quiere decir Filostorgos La palabra griega Filos Significa Consideración afectuosa O sea Que es un amor Propio de hermanos O sea Que significa afecto familiar Y se traduce Amablemente afectuoso En este versículo Y es que cuando venimos A Cristo Automáticamente Nos convertimos En hermanos Y hermanas Cuando Como les estaba diciendo Anteriormente En los evangelios El Señor Jesucristo Nos dice Que nadie Que por causa De él Y del evangelio Deje casa Hermanos Hermanas Madre Padre Hijos O tierras Que no vaya En este tiempo A recibir Aunque con persecuciones Cien veces más Casas Hermanos Hermanas Madres Hijos Y tierras Y en el tiempo Venivero La vida eterna Entonces cuando venimos A Cristo Somos adoptados A una familia Gigantesca Y pero nosotros También adoptamos A nuestros hermanos Como parte De nuestra familia Por eso nos llamamos Hermanos Si Por eso nos llamamos Hermanos Y esto de lo que Está hablando aquí Entonces tenemos Que tener en mente Cuando yo le digo Hola hermana Hola hermano Les estoy hablando Con un amor fraternal Que tengo por ustedes Porque el Espíritu De Dios Mora en mí Y si es necesario Que manifieste Un amor Ágape por ustedes Al tener que sacrificarme Yo para el bien De ustedes Debo estar dispuesto Para hacerlo Y debemos todos Estar dispuestos Para hacerlo Los unos Por los otros Una mena Nada más Y debemos Estar dispuestos Para hacerlo Los unos Por los otros Nuestro amor Debe ser Sincero Ok En primera De Tesalonicenses Capítulo 4 Los versículos 9 al 12 Noten lo que Pablo Escribe En cuanto al amor ¿Por qué? No es necesario Que les escriba Porque Dios mismo Les ha enseñado Que ustedes deben Amarse los unos A los otros Y eso es lo que Ustedes hacen Con todos los hermanos Que viven Por toda Macedonia Sin embargo Sin embargo hermanos Les rogamos Les rogamos Que su amor Abunde Más Y más Y que procuren Vivir en paz Y ocuparse De sus negocios Y trabajar Con sus propias manos Tal y como Les hemos ordenado A fin de que Se conduzcan Honradamente Con los De ¿Dónde? Afuera Y no tengan Necesidad de nada No tengan Mis hermanos El Señor Jesucristo Nos dijo Que iban a saber Que somos Sus discípulos ¿Por qué? Por el amor Que íbamos A tener Los unos Por los otros Mira como Se aman Mira como Se reciben Mira como Se abrazan Mira como Se saludan Con osculo Que quiere decir Beso santo Cuando se saludan Si Eso es lo que Debe llamar La atención Del mundo De afuera El amor Que sentimos Los unos Por los otros Pero no solamente Que sentimos Sino que lo Practicamos Lo ponemos En práctica Aunque no Sintamos Que se lo Merece Alguien A esa persona Que sentimos Que no se lo Merece Las que más Amor Le debemos Demostrar Porque es Lo que Está doblando Nuestra voluntad A la voluntad De Dios Y es cuando Nuestros sentimientos Tarde o temprano Siguen A la voluntad No si lo Hacemos De otra Manera En primera De Pedro Capítulo 1 Versículos 22 Y 23 Dice Y ahora Ya que se han purificado Mediante su obediencia A la verdad Para que Amar Sinceramente A sus hermanos Amense Los unos A los otros De todo corazón Pues ustedes Ustedes han Nacido De nuevo Y no De una simiente Perecedera Sino de una simiente Imperecedera Por la palabra De Dios Que vive Y permanece Para siempre El mundo Pasará El cielo El cielo Pasará Nosotros Si el Señor Traza su venida Pasaremos Pero la palabra De Dios Permanece Para siempre Por eso Debemos ponerla Por encima De nuestros sentimientos Por eso Debemos ponerla Por encima De lo que Nuestro corazón Nos dice Que debemos hacer Y debemos seguir Lo que su palabra Nos dice Porque la palabra De Dios Es verdad Y permanece Para siempre Ahora habla También de respeto Y deferencia Hacia los demás Que simplemente Quiere decir Amabilidad Cortesía Consideración En la reina Valera 60 Dice En cuanto a honra Prefiriéndoos Los unos A los otros O sea Prefiriendo Cuidar de los Intereses De los hermanos Antes que los De nosotros Mismos Preferir Cuidar de los Intereses De los hermanos Antes de los De nosotros Mismos Y de nuevo Imagínense Si aplicamos Esto en nuestro Hogar Con nuestros Con nuestros Cónyuges Si aplicamos Esto en nuestro Hogar Con nuestros Hijos Si aplicamos Esto en nuestro Hogar Con nuestros Padres Imagínense Si aplicamos Este concepto En nuestras Relaciones Personales ¿Cómo Sería Ese amor? Sería Una lucha Pero por ver Quién Sirve Más Al otro ¿No es Cierto? Por ver Quién Puede Servir Más Al otro Si Entonces Debemos Preferir Cuidar de los Intereses De los Hermanos Antes que Los de Nosotros Mismos Si de Nuevo Si nuestro Cónyuge Y o nuestros Hijos Y o familiares Son cristianos Esta es la Misma Actitud Que debemos Mostrar Hacia Ellos Y a veces Es muy fácil Mostrarlo Hacia los Hermanos De la Iglesia Es más Fácil Mostrarlo Hacia los Hermanos De la Iglesia Que Hacia los De Nuestra propia Casa ¿No es Cierto? Llegamos A la Iglesia Saludando Con una Sonrisa De oreja A oreja Hermano Hermana ¿Cómo Está Usted? ¿Cuánto Tiempo Sin Verla? ¿Cómo La Quiero? ¿Cómo Lo Quiero? ¿Quién Lo Quiere Tanto? Y en la Casa Cuando nos Enojamos Con el Mariado O con La Esposa O con Los Hijos O con Los Papás Todo eso Como que Desaparece ¿Verdad? La Mayor Prueba De la Verdad Del Mensaje Del Evangelio Y De la Realidad Del Amor De Jesús Es El Amor Que Los Creyentes Se Muestran Unos Por Otros ¿Sí? ¿Se Escucharon Eso? No Es La Iglesia No Es El Edificio No Son Los Instrumentos No Es Los Músicos No Es El Video Que Presentaron No Es Nada De Eso La Mayor Prueba De La Verdad Del Mensaje Del Evangelio Y De La Realidad Del Unos A Otros ¿Sí? Juan Capítulo 13 Los Versículos 34 Y 35 Dice Un Mandamiento Nuevo Les Doy Que Se Amen Unos A Otros Noten Que Dice Que Es Un Mandamiento No Es Una Sugerencia No Es Un Si Piensan En Esto Háganlo ¿Qué? No Un Mandamiento Nuevo Les Doy Que Se Amen Unos A Otros Así Como Yo Los He Amado Amense También Ustedes Unos A Otros En Esto Conocerán Todos Que Ustedes Son Mis Disípulos Si Se Aman Unos A Otros En Juan 15 Los Versículos 12 Y 13 Dicen Este Es Mi Mandamiento Otra Vez Que Se Amen Unos A Otros Como Yo Los He Amado Nadie Tiene Mayor Amor Que Este Que Es El Poner Su Vida Por Sus Amigos Ahora Pónganse A Pensar Siempre Pensamos Cuando Leemos Este Versículo Pensamos En Lo Que Jesús Hizo Por Ellos Por Nosotros ¿Verdad? Pero Les Está Diciendo Miren No Hay Amor Más Grande Que Puedan Tener Y Mostrar Que El Poner Su Vida Por Sus Amigos Nos Lo Está Diciendo A Nosotros Nos Lo Está Diciendo A Nosotros No Está Diciendo Que Él Lo Iba A Mostrar Oh No Hay Mayor Amor Que Este Lo Que Yo Voy A Hacer Que Voy A Poner Mi Vida Por Mis Amigos Ustedes No Nos Está Diciendo A Nosotros Que Si En Realidad Queremos Manifestar Mostrar Ese Amor Que No Hay Amor Más Grande Que Él Debemos De Estar Dispuestos A Poner Nuestra Vida Por Nuestros Amigos Y No Estoy Hablando De Que Se Deje Matar No No Estoy Hablando De Sacrificarse A Sí Mismo Sacrificar Su Tiempo Sacrificar Su Talento Sacrificar Si Su Tesoro Por Sus Amigos Por Ayudar A Otros Especialmente Si Son De La Familia De La Fe Y Si Queremos Un Ejemplo De Esto Un Ejemplo Perfecto De Esto Lo Único Que Tenemos Que Hacer Es Ver El Ejemplo De Cristo Es El Modelo Perfecto De Lo Que Es Ese Amor Abnegado Que Se Le Llama Amor Agape En Filipenses Capítulo Dos Los Versículos Uno Al Dieciocho Filipenses Capítulo Dos Versículos Uno Al Dieciocho Por Tanto Si Hay Alguna Consolación En Cristo Si Algún Consuelo De Amor Si Alguna Comunión Del Espíritu Si Algún Afecto Entrañable Si alguna Misericordia Versículo Dos Completen Mi gozo Sintiendo Lo Mismo Teniendo El Mismo Amor Unánimes Sintiendo Una Misma Cosa Versículo Tres No No Hagan Nada Por Contienda O Por Vanagloria Al Contrario Háganlo Con Humildad Y Considerando Cada Uno A Los Demás Como Superiores A Sí Mismo No Busque Cada Uno Su Propio Interés Dice El Versículo Cuatro Sino Cada Cual También El De Los Demás Que Haya En Ustedes El Mismo Sentir Que Hubo En Cristo Jesús Quien Siendo En Forma De Dios No Estimó El Ser Igual A Dios Como Cosa A Que Aferrarse Sino Que Se Despojó A Sí Mismo Y Tomó Forma De Siervo Y Se Hizo Semejante A Los Hombres Y Estando En La Condición De Hombres Se Humilló A Sí Mismo Y Se Hizo Obediente Hasta La Muerte Y Muerte De Cruz Lo Hizo Por Personas Que No Eran Amables Forzó Su Voluntad A Hacerlo Porque El Padre Se Lo Estaba Pidiendo Y El Padre Nos Pide A Nos A Través De Las Escrituras Que Tengamos Ese Mismo Tipo De Amor Los Unos Por Los Otros No Podemos Confiar Este Tipo De Amor A Nuestros Sentimientos Mis Hermanos Y Hermanas No Debemos Confiar Este Tipo De Amor A Nuestros Sentimientos Porque Nuestros Sentimientos Nos Van A Engañar Debemos De Hacerlos Forzar Nuestra Voluntad A Hacerlo Porque Es A Lo Que Dios Nos Está Llamando Y Créanme Si Lo Hacemos Nuestros Sentimientos Tarde o Temprano Van A Seguir A Nuestra Voluntad Amén Voy A Pedir Al Grupo De Alabanza Que Pase Y Mientras Ellos Pasan Vamos A Inclinar Nuestros Rostros Y Vamos A Orar Y En Este Tiempo Si hay Necesidad De Arrepentirse Si hay Necesidad De Pedir Perdón A Dios De Pedir A Dios La Fortaleza El Poder De Su Espíritu Para Amarnos Los Unos A Los Otros Como Él Nos Llama Que Nos Amemos Esposos Esposas Padres Hijos Cristianos Hermanos Hermanas Etcétera Etcétera Ahí En Donde Están Con Sus Ojos Cerrados Usted Y Él Nada Más Pídale Perdón Pídale Que le Ayude A Tener Esta Clase De Amor Sincero Esta Clase De Amor Ágape Del Que Estamos Hablando Aquí Hoy Porque No Es Una Sugerencia De Dios Para Su Pueblo Es Un Mandamiento De Dios Para Aquellos Que Se Llaman A Sí Mismos Cristianos Amén Oremos Padre Celestial Gracias Padre Por Ese amor Tan grande Que nos Mostraste A nosotros Al enviar A tu Hijo Unigénito Jesucristo A morir En la Cruz Por nosotros Señor Te damos Gracias Porque No esperaste A que Cambiáramos Nuestra Manera De ser Nuestra Manera De Actuar No esperaste A que Fuéramos Personas Amables Cuando Aún No Éramos Amables Cuando Aún Estábamos En nuestros Propios Pecados Y Transgresiones Señor Tu Hijo Jesucristo Murió Él Es como Podemos Disfrutar De tu Amor De ese Inmenso Amor Que Sobrepasa Todo Límite Que Nos Ama En nuestros Peores Momentos Que Nos Ama Cuando No Somos Nada Amables Y Que Siempre Siempre Está Disponible Para Nosotros Señor Te Tu Palabra Que Es Amor Perdónanos Por Pensar Que El Amor Es Lo Que El Mundo Nos Presenta Como Amor Un Sentimiento Que Se Puede Tener Hoy Pero En Unos Momentos Nos Deja Tu Palabra Nos Dice Que El Amor Nunca Deja De Ser Y Ahora Entiendo Yo Por qué Habla De Que El Amor Nunca Deja De Ser Porque El Que Ama Sinceramente Ama No Es Amable Porque El Que Ama Con Amor Agape Está Dispuesto A Sacrificarse A Si Mismo Por El Bien De Las Personas Que Dice Amar Danos Ese Corazón Señor Danos Ese Corazón Que Nos Podamos Someter A Tu Perfecta Voluntad Especialmente En Este Tema Del Amor Lo Necesitamos En Nuestra Iglesia Lo Necesitamos En Nuestros Hogares Lo Necesitamos Tu Palabra Nos Dice Claramente Que Por La Forma En Que Nos Amamos Los Unos A Los Otros El Mundo Iba A Saber Que Somos Tus Disípulos Así Es Que Señor Ayúdanos A Tener Ese Amor Para Con Los De Aquí De Adentro Para Con Los De Nuestra Casa Que Ese Amor De Alguna Manera Pueda Salir Hacia El Resto Del Mundo Padre Santo El Mundo Pueda Ver Cuanto Les Amas Cuanto Les Has Amado Como Nos Has Amado A Nosotros Y No Lo Hiciste De Palabra Solamente Lo Hiciste Con Hechos Señor Jesús Todavía Me Llena De Asombro Que Siendo Igual A Dios No Viste Ser Igual A Dios Como Algo A Que Aferrarte Sino Que Despojaste De Ti Mismo Para Venir A La Tierra En Forma De Siervo Como Un Hombre Igual Que Yo Para Morir Por Mi Gracias Dios Por Ese Amor Gracias Señor Jesús Por Someterte A La Voluntad Del Padre Gracias Espíritu Santo Por Revelarnos Estas Cosas Señor Bendice A Tu Pueblo Hoy Llénanos De Amor Que Salgamos De Aquí Dispuestos A Amar Como Tú Nos Has Amado A Darlo Todo Como Tú Lo Diste Lo Necesitamos Oh Dios Algunos Lo Necesitamos Para Ser Sanados Peridas Emocionales Que Hemos Cargado Con Ellas Por Mucho Tiempo Lo Necesitamos Señor Derrama Tu Amor Para Tu Honra Y Tu Gloria Lo Pedimos En El Nombre Glorioso De Cristo Jesús Y La Iglesia Dice